Entonces, voy a mostrarles con este video algunos de los cambios provocados por Panamá cuando separó los dos océanos. Vamos a ver. Recordemos que antes de Panamá, América del Norte y América del Sur estaban separadas. El Atlántico y el Pacífico estaban unidos. Eso permitía que las aguas de ambos océanos se mezclaran libremente, pasaban de un lado hacia el otro. Eso terminó hace 3 millones de años, según la mayoría de los científicos, cuando Panamá terminó de formarse. Ahora las aguas no se pueden mezclar. Sigue la evaporación llevándose agua del océano Atlántico y con los tiempos alicios se transportaba con nubes hacia el Pacífico donde cae. Esto fue cambiando la salinidad. El Atlántico se hizo cada vez más salino y el Pacífico se diluyó. Este cambio de salinidad alteró las corrientes. Y las corrientes son muy importantes afectando el clima. Así que el clima de varias zonas del mundo, más allá del norteamericano, empezó a cambiar. Por ejemplo, Colombia se hizo cada vez más fría y se acumularon los hielos creando un gas fiel secular. A África se hizo más árida y a Europa se hizo más cálida. Estos cambios en el clima de esos lugares también trajeron cambios a la biodiversidad de esos hielos, porque las especies debían adaptarse a las nuevas condiciones. De esta manera, Panamá ha separado los océanos y verdaderamente transformó la biodiversidad del mundo interno.